No ando buscando grande paz, que solo esta tristeza, no deseo tu lugar. Marcho y no pienso en la vuelta, tampoco me apena que dejo atrás, solo sé que lo que me queda en un sol si yo no puedo llevar. Marcho y no pienso en la vuelta, tampoco me apena que dejo tu lugar. Marcho y no pienso en la vuelta, no pienso en la vuelta. Muchísimas gracias. Gracias.